La vida es bella, si sabes llevarla, el amor es grande si tú la quieres. Esa histana me da la vida, sus ojos negros me están matando y su sonrisa a mí me anima. El tiempo pasa y más te amo, eres más dulce que la canela, su pelo blanco como la nieve, es el de invierno que quiero llevarme y en ese frío voy a estar lentamente. Música 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 Música